Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de Noticias Caracol, bienvenidos a una nueva edición de Noticias Caracol, bienvenidos a una nueva edición de Noticias Caracol. Identifican al verdadero represor del activista Saily González en Santa Clara, el represor que violentó en plena calle al activista cubana Saily González Velásquez, cuando ella se manifestaba pacíficamente el pasado martes en la ciudad de Santa Clara, fue identificado por la organización independiente Cubalex, está registrado en las redes sociales como Leandro, aunque originalmente abrió su cuenta con el apellido González. Este es el rostro del hombre que le tomó el cuello cuando ella hacía una caminata pacífica por la libertad de Michael Castillo y Luis Manuel Otero, este es el rostro de uno de los represores que la hostigaron. El gobierno de la provincia cubana de las Tunas topó el precio de los productos agropecuarios y amenazó a los comerciantes de los mismos con rigurosas inspecciones. Esta semana trascendió el caso de un anciano cubano de 83 años y excombatiente de Angola, quien se suicidó en las Tunas tras haber sido multado con 4 mil pesos. Emigrados rechazaron postura de gobierno argentino sobre Cuba en Cumbre de las Américas, los manifestantes exigieron la liberación de los presos políticos en Cuba y criticaron el posicionamiento antidemocrático del gobierno argentino que ha insinuado no participar en la cumbre si Cuba no es invitada, pues Managua y Caracas ya han sido descartadas. El gobierno cubano mantiene en indefensión jurídica desde hace 5 años y medio violando la constitución y leyes al campesino Jesús Laborit Brito, propietario de la finca Vista Hermosa en la localidad Habanera, El Cacahual. El ganadero no ha podido recuperar su finca y medios, pese a que la Fiscalía de Rancho Bolleros y el instructor policial prescribieran el caso hace 5 años y medio considerándolo inocente. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció ante la Organización de Naciones Unidas la persecución a familiares de presos políticos en Cuba. En un estudio realizado por la OCDH, identificaron el esquema general de diagnosticamiento y represión que usa el Estado cubano y sus instituciones contra los familiares y allegados de presos políticos en Cuba. Determinaron que existen ocho grupos de acciones operativas que ponen en práctica la policía política contra personas cercanas a los presos políticos. Entre ellas mencionaron vigilar, intervenir o suprimir el uso de Internet a familiares, exhortar a no organizar acciones jurídicas de defensa ante organismos nacionales e internacionales, infiltración de agentes o sujetos de confianza, ofrecimiento de condiciones de beneficios legales o la expatriación forzada, organización de procesos de arrestos e interrogatorios y despidos laborales, cancelación de las licencias de emprendimiento o trabajos particulares, violan el domicilio, la intimidad y la correspondencia física y electrónica privada, coordinan el repudio social en centros laborales y barrios. José Daniel Ferrer Aislado y Bajo Tortura Físicas y Psicológicas en Prisión de Cuba, Anabelsky Ferrer García, hermana del preso político, denunció que lo mantienen en celda de aislamiento y sometido a torturas que le producen fuertes dolores de cabeza.